¡Hola a todos! En un video anterior comparamos a Everton Live, Cakewalk, FL Studio y Reaper, para ver cuál es la estación de audio digital más rápida y ligera. En resumen, en los experimentos que hicimos en ese video, ganó Reaper como el más rápido y ligero. Pero muchos me pidieron que también compare con Cubase, Pro Tools y Studio One. Así que hoy voy a hacer los experimentos con estas 3 estaciones de audio digital, a ver si alguna es más rápida y ligera que el ganador anterior, o sea, Reaper. Esto se va a poner feo. Y vamos a responder algunas preguntas que tal vez ya se hicieron. ¿Es Studio One más rápido y ligero que Reaper? ¿Es realmente Pro Tools el más pesado y lento de todos? ¿Es posible ser músico y comer dos veces al día? Momento, esa última no. ¡Qué mal chiste! Al igual que en el video anterior, voy a hacer una serie de experimentos, usando una Notebook que tengo por acá. Esta Notebook tiene un Intel i5, 8 GB de RAM y un SSD. Y la voy a grabar usando una cámara, para que los experimentos sean más precisos. Así no usa un software, que ocupe el procesador. Muy astuto, eh. Empecemos con un experimento, para ver cuantos efectos, soporta cada estación de audio digital, en una sola pista. Voy a empezar con Cubase, y voy a cargar un loop de audio, en una pista. Luego voy a cargar el TDR Kotelnikov, muchas veces, hasta que el audio empiece a trabarse por la carga del procesador. Hago lo mismo en Pro Tools. Y también en Studio One. Para el segundo experimento, vamos a probar el consumo de memoria, de cada estación de audio digital. Voy a agregar 5 efectos en una pista, para ver cual consume menos memoria. Primero con Cubase, vemos que está usando actualmente 411 MB de memoria. En una pista vacía, agrego el TDR Kotelnikov 5 veces, y vemos que usó unos 22 MB de memoria. Sigamos con Pro Tools, vemos que está usando ahora 581 MB de memoria. Agrego 5 TDR Kotelnikov, y vemos que usó 22 MB de memoria. Sigamos con Studio One, está usando 453 MB de memoria. Agrego 5 TDR Kotelnikov, y usó 20 MB de memoria. Sigamos con una prueba, para ver cual de estas estaciones de digital, maneja mejor el trabajo en paralelo. Voy a hacer algo similar a la primera prueba, pero en vez de usar una sola pista, voy a usar 4 pistas. Empecemos con Cubase. Cargo 4 archivos de audio, en 4 pistas distintas. Y voy a ir agregando muchos TDR Kotelnikov, hasta que el audio empiece a trabarse por la carga del procesador. Hago lo mismo en Pro Tools. Y también en Studio One. Pasemos a una prueba más simple. Ahora vamos a ver, cual de todos consume menos memoria al iniciar, luego de crear un proyecto vacío. Así también vemos cual es más ligero en consumo de memoria, sin agregar pistas o efectos. Inicio el Cubase, y de base consume unos 411 MB. Inicio Pro Tools, de base usa unos 581 MB. Inicio Studio One, de base usa 453 MB. Por último pasemos a una prueba, para ver cual de todos exporta más rápido. Lo que voy a hacer, es cargar 8 archivos de audio, de unos 5 minutos de duración. Y voy a exportar el proyecto, usando 48.000 Hz de frecuencia de muestreo, y 24 bits de profundidad. Cargo los archivos en Cubase, y exporto la mezcla a 48.000 Hz y 24 bits de profundidad. Ahora con Pro Tools, cargo los archivos, y exporto la mezcla a 48.000 Hz y 24 bits de profundidad. Por último con Studio One, cargo los archivos, y exporto la mezcla también a 48.000 Hz y 24 bits de profundidad. Ahora llegó el momento esperado por todos, en donde vamos a comparar los resultados. Primero igualmente repasemos los resultados del video anterior, en donde comparamos a Ableton, Cakewalk, FL Studio y Reaper. Vemos en la tabla que Reaper había dado los mejores resultados, que vemos en verde. Y ahora pasemos a la tabla actualizada, en donde agregué los resultados de Cubase, Pro Tools y Studio One. Como ven, tenemos mucho más datos, y más colores. Igualmente podemos ver que Reaper, sigue teniendo en su mayoría colores verdes. Menos en la primera prueba, en donde Cubase y Pro Tools, rindieron aún mejor. Para procesar todos estos datos, y poder responder a la pregunta del video, de cuál es más rápido y ligero, hice una tabla en Excel, con puntajes, en donde el mayor rendimiento saca un 10, y el menor rendimiento saca un 0. Esto nos da los puntajes totales, que agregué a la tabla anterior. Como vemos, entonces Reaper, según estos experimentos, es el 2 más rápido y ligero. En segundo lugar, vemos a Cakewalk, que no sobresalió en ningún experimento, pero en promedio, dio un bastante buen resultado. Y por último, el más pesado y lento, es Ableton Live, seguido por Studio One. Nunca lo habría imaginado. Realmente esperaba mejores resultados de Studio One, pero a veces la vida no sorprende. Resulto cuál es el más rápido y ligero, ahora tal vez se estén preguntando, cuál suena mejor. Así que, les dejo dos videos en donde hice experimentos, para responder esto. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.